De repente respirar en tu pecho, inhalarte suavemente, exhalarte en un suspiro, morir de deseo con los labios reposando tranquilo sobre tu cuello. De repente fundirme en el tacto de tu mano, acariciarte despacio, caminar a tu lado sin variar el paso. De repente mirarte a los ojos, sonreír sin miedo, sin pensar en nada, sin que nada nos nuble la mirada. De repente saber que eres una desconocida y que me muero por conocerte, poco a poco, paso a paso. De repente ser consciente de una fecha, de unos días, de unas horas y sentir un segundo el vértigo antes de que tus labios me lo borren. De repente estar en tus brazos y sentirme como en casa, y dormir sobre tu espalda. De repente tener ganas de ti entre las sábanas, de tus ojos al abrirlos, de tu sonrisa iluminando la mañana. De repente tú, de repente eres todo, sin ser nada. De repente eres todo, sin ser nada.